Bienvenidos desde Novena, estamos aquí en Banjo Kazooie 2, Banjo Kazooie 3, la venganza de Salazar, la venganza de Grutilda, estoy con David, Oseal y yo Mario, David por favor di algo interesante, el 90% de los perfumas están impuestos para agua mientras el otro restante está en otros ruidos y caca, y donde están los huesos wey, según yo tenemos huesos wey, tenemos calcio, también nos acompaña a Salazar, di algo importante, coman cherrios son ricos y me están pagando por esto, y yo Mario, que como se lo presentó, no tenemos que decir nada importante, porque esta casa tiene demasiada luz, están teniendo una pedota adentro, ¿no? Ya entramos y había un tabel de ese de tequila, ah ya si, pues ahí está, pues hay un tequila, estás teniendo una peda bien loca, te imaginas jugar así un, una huija gigante con un vaso tequilero gigante, ese pase para tu fiesta, deberíamos hacer eso, una botella de así, de mecolanza y huija, vamos a invocar demonios con la cuija, dice Luis que te rifaste con la casa, ¿sí? Sí, Mario la compró, a mes de interés, ese fue la razón por la que iba a ir, fueron a la otra casa, ¿cuál otra casa? La del año pasado, no, tú sí, yo sí, estaba también chida, ¿y cuál es más chida? No, esta, no, una, no, 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 nada, no, no, nada, ¿sí? Sí, está más chida, o sea, estaba bien la otra, pero esta se ve mucho más mamúsisima, como para, como que me doleria destruir algo. Esas pesas de, pues esa casa es mi ex, y Mario se le está quedando. Vas a La ex casa Perdón, tenemos que poner Yo la supe cuidar Yo le pude dar Yo le di lo que él no pudo Te van a matar cabrón Yo te voy a matar a ti Te van a matar a Mario Oye ya dijimos Tal vez ya pasó un minuto Tal vez Hay un Ok, bien ¿Cuánto nos falta este nivel? Hoy estamos en el capítulo Hoy estamos en el día 24 de Intober Dime qué hay hoy En el 24 de Intober hoy se encuentra El nada pero muy querido Corta esto si no estamos en el día 24 ¿Qué? Espera, pero primero déjame hacer la voz Hola mi chiquito bombón Mi osito querido Ya vas a aceptar que te vuelva un penejote Ay, por favor A ver déjame usar mi mongo Mongo chombo lombo lombo Ay, ya mongo chombo Que se convierta En una hostia de penej Ay Me salió como el huevo derecho de mi prima Ay, es un Ay, no mames Sí, eh Como una cajita de tonalá ¿Cómo se llama? Cajita de tonalá Ah ¿Cómo? Está bien bonita la calabacita Ah, una Mira, es una cajita de tonalá Sí Baño es la calabaza Tú y es la remava Tú y es la cajita de orlinalá ¿Qué suyo es la cajita? Cazorilla es la semilla de la calabacita Oye güey, no mames No tienes que devolver mi pito ¿Cuál pito? No tiene pito No tiene pito Y lo que hoy toca dibujar es Jump Force ¿Qué? Jump Force El Jump Force Se llama Aquí alguien me puso el Jump Force Jump Jump El body jump Exacto El body jump Force Jump Force M Jump Force Donde todo lo friki se une para dar unos matrazos ¿Has jugado Jump Force? No, dicen que está feo Pero a muchos les gusta, ¿no? A muchos les gusta ¿Tú ya has jugado Jump Force? ¿Eh? Es de pendejo Sí, donde sale, hasta sale ese tocado Hasta sale la tía de Goku Sale la tía de Goku Ándale, déseme ¿Pero por qué dicen que está feo? O sea ¿Cómo puede haber un poco feo? Porque el pretexto de que Llegan al mundo real está bien pendejo Que tienen que hacer como un avatar Que nada más es como el pretexto de que Ah, y si es un personaje Y yo es parte del universo Pero que la historia está bien idiota Las mecánicas de pelea están Este ¿Cómo se dice? ¿Qué? Las mecánicas de la pelea están ¿Por qué? Porque Notamos que sabías tal vez de algo así de juego De hecho parece que te agarraste la confianza Pero sí, en general que está malechón ¿Qué es joder? Ok, sí tengo la licencia Es que salgo con ellas No, saca un juego ¡No! ¡Calabacita! Ah, ¿verdad? ¿Pero qué ibas a hablar? Ahora, cállate y pásala No, espera Yo quería saber Tú ya lo jugaste ¿Por ahí no entras? ¿Jump Force no lo has jugado? No No se me antoja Pues lo vas a jugar Porque yo te voy a obligar ¡Yay! ¿Por qué sí? Porque Jump Force Sale en el especial de terror De cosplay Jump Force El Jump Force Jump Force A ver, ¿cómo dice ahí? Jump No, es el monstruo Jump of fucking Force A ver Brinca fuerza Fuerza brincal ¡Mira, es una calabaza! ¡Miren un testículo! ¡Mira, se me cayó! ¡Ah, mi testículo! ¡Innoticente! Wow ¿Qué? O sea, me está mostrando Una chica haciendo ejercicio Con las piernas bien abiertas La vida, la vida La vida va a matar ¿Dónde estás? ¡Ay, soy un testículo! ¿Estás abajo del agua? Ajá ¿Y la calabaza puede respirar abajo del agua? Obvio Mira, es una calabaza Así que la lógica no funciona con la calabaza Así que la lógica, güey Eso me recuerda mucho a Rayman ¿Una calabaza no debería flotar? Así que... Sí, también estaba interesante Rayman ¿Cuál? ¿El gran escape? Sí, nunca lo recuerdo Sí, pero... Muy bueno Está creepy Es muy divertido Tiene cosas de así Pero tenía como esa temática tipo rara Este... ¿Cómo se llama? Esta animación... Bueno, no animación Este estilo de... No, steampunk Bueno, sí, un poquito de steampunk Si te recuerdo Pero... Un... Es tipo de... De design Ah, sí De tipo de design Sí Y este... Ay, perdón ¿Cómo se llama? Esta serie que salió en Netflix Que es un juego también de Nintendo ¿Qué? ¿Castalvania? No, no, no Este... Algo de... El cristal Algo así ¿Crystal Chronicles? La de una serie de unos muñequitos Así como de tela Como maionetas ¿Qué mierda es? Que también según es un juego de Nintendo ¿Qué mierda es? Un juego de... ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿No tienes ahí tu celular para que lo googlees y me digas? Que no, no creo cómo se llama La pedra de algo Que te tomaste para decirme estas mamás Yo siempre fumo piedra ¿Se fuma la piedra? Sí No estoy actualizado en mis dedos Fumo piedra ¿Quieres llevar drogas a tu? No, Mario, quita eso O sea, drogas se refiere a videojuegos ¿Ya? ¿Te vas a dejar decirme calabacita? No, es que no encuentro un camino Corta esto ¿Y qué? Te vas a regresar a... O sea, te acabo de hacer un testículo Y ya que es que te regresa a la normalidad Ya me tienes hasta el huevo Por eso te regresas Un pinchoso culero Alárgate de mi lugarcito No, pues me voy a hacer caca desde arriba Y tu cabeza, ¿oyó? Tú haces eso y yo te convierto en el otro testículo Eres putito, ¿a qué? ¿Namás una neta? Sí Es el... No, yo no sé yo Es el... Ah, pero se llama... La serie se llama Dark Crystal No lo conozco Age of Resistencia Y es para Nintendo Switch Estos hermosos idiotas han crecido Y la música de mis oídos está siendo compulsionada por unas trompetas Entonces eso también tiene como una estética así Un poquito ¿Ves? Nintendo adaptará a la serie de Netflix de Crystal Oscuro Que nadie le importó, creo ¿Qué cosa? El de Crystal Oscuro Creo que nadie me interesa a esta serie No, no sé de tan divertida Mira, fíjate que tengo algo en contra de las... ¿De las series en Netflix? No, de las series en 3D ¿De las series en 3D? Sí, sí Ejemplo, ahorita estoy viendo una que... Sí, de hecho creo que es la que recomendó la vida hace mucho Es la de... Ice Core Girl Exacto Y... Y si me gusta... O sea, la animación sí está rara Afecta mucho que sea 3D No me fascina O sea, como la de Ayin ¿Qué? ¿Has visto la de Ayin? ¿La de Can Ayin? La de Can Ayin Ayin Porque también... Luis también dio la de ayer al grupo Luis La del pan Pero es... Es como se dice O sea, es una animación anime 3D Pero es raro Pero la historia no está mal Por ejemplo La de Star Wars de Clone Wars Que salió en 3D No es mala Pero es que es 3D Pero como es 3D Como que... Pero después ya que la ves Dices Ah, la historia está buena Pero prefieres los dibujos animados ¿No? La serie de corta Que salió en 3D O sea, no es raro Pero bueno La de dibujo animado Pero la de 3D No es mala O sea, tiene muy buenas historias Pero como es 3D Dices ¿Y no puedes matar a Phantasmán? No Sí, pero necesito el ataque de las plumas Pero tiene que salirse de otro mundo Y no queremos eso Y destruir la continuidad de Xenomenoide Xenomenoide, atraco en el tiempo Y podríamos hacer eso como previamente Xenomenoide Ataco en el tiempo Lo siento Tenemos que volver al pasado Y decir Oh, Doc Tenemos que volver al pasado Doc Tenemos que volver a... Mátalo, güey Al pasado cuando me cogiste ¿Qué, Mercy? Cuando te cogiste a mi tía ¿De acuerdo? Tú eres mi papá, Doc Fry es su propio padre No, no Fry es su propio abuelo ¿Quién? Fry ¿Quién? Freud Tengo que pasar por aquí, amigos He hecho calabaza Va ¿Y cómo? ¿Y cómo haces tal cosa? No puedes pasar con el pájaro No, tengo que estar hecho calabaza Y con el pájaro El pájaro no puede atravesar la maleza ¿Y cómo? El que mamá Ah, mira, aquí está la subida ¿Cómo? Ah, mira ¿Y cómo llegas ahí? Por ahí, por ahí tengo que... Entrar Creo que Ha de haber como un agujerito El que tienes en el... No No parece A ver, a ver A ver, mueve esa cámara Ahí está ¿Se vieron? Ahí en el suelo No veo nada No sé, no lo vi No Pero confío en ti Así que vas Ahí está Y aparte está en corto Ahí está la casita Mira La casita Y me faltan dos piezas Y ya sé dónde está Wow, qué rápido En qué momento me perdí Tanto gameplay Listo, vamos a acabar este nivel Por fin Pum, 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 pum Y vamos a hacer atraco en el tiempo Atraco en el tiempo Ahora te voy a convertir Pero en... En mi prima Mira, la cabeza de mi prima Golteca Ay, nunca me sale Sábrate en mi casa Pinche calabaza Te conviertes en cosas más chidas En el banjotubi, la neta Así como que tuvieron mejor creatividad Sí Ah, qué, digo No, ok No, ok Ah, mira, ahí está el hoyito que no vimos No te da un poco de escoger un testículo brincar No, es que no es un testículo, Mario Es una calabaza No, es un testículo No, es un testículo De ese color se va a hacer No, no mames Creo que me he dicho ya al doctor No mames Tengo que romper con yo las ventanas Que ya había roto pero me morí Pero se murió Que siento calabacita Ay, qué caso Mario, corta esto No, no es cierto No cortes esto No cortes nada Ah, es pedor... Es... Pedorreaste, ¿no? Para la verdad, Néstor Oye, te acabo de mandar a la verga ¿Qué te estoy diciendo? Deja de tu calabaza Madre, si vuelves a venir acá Me pides que te transforme De algo que te voy a inventar La pinche madre ¿No? Creo que no entiende Lo que estás diciendo Ay, dios, Bonjo 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 Bonjo, el oso Bonjo Las aventuras de Bonjo El oso bailarín ¿Por qué te lastimas Cuando tocas eso? Porque son espines Y tiene espinas Ah, por eso no puedes Subirte como un pajarito Pinche vandalismo Este cabrón Ah, no Por si querían ver quién había de adentro No mames ¿Pero por qué te fuiste a matar? O sea, ya te quedaban un golpecito Se cuestione tu... Tu deficiencia Tu deficiencia Su déficit de atención ¿Por qué te fuiste a matar? Si tuviera el ataque de las plumas Pues ve por ahí Vamos al pasado No, no, no Que libere las ventanas De ahí ya libéralas O sea, eso es para que pueda pasar la calabaza Sí, para que pase el testículo derecho Ok, va Según yo esa no ¿Sí? Sí, porque hay un contenedor de miles de ya ¿Y esto lo viste en un gameplay o te lo recordás? Lo vi en un gameplay del fenomeno y de... ¿Del futuro? Del futuro Sí Pero... Ahí crearías una paradoja Porque si tú mismo te enseñaste cómo pasar eso ¿Quién te lo enseñó? Y de hecho bebimos juntos un tra... ¿Qué? ¿Eh? Golpeando ya Agresivo ¡Conviérteme! ¡Conviérteme! ¡Mire, joe, tu putísima madre! Y en el de... ¿Arenda en qué nos convertimos? Nada Ah, no, sí En nada ¿Sí, no? No, en nada En un camello, ¿no? No, en un camello ¿Qué juego? ¿Qué haces tú? No lo sé, estaba bien tocado Nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué? No, espérate Nos vemos en el siguiente episodio No Ya, mira Es rápido Nos vemos en el... Fíjate, fíjate Ve mi speedroneo Nos vemos en el siguiente ¿Eh? ¡Wow! Progreso Nadie se me puso nervioso Mario Es que me está cortando Me está corriendo de aquí Nos vemos en el siguiente ¡No, Mario! Eh, tranquilo, ya Mario, suelta, suelta eso Si se cae, si se cae Le hace una cachetada Cada caída... ¡Ah! Pero no acabó Mario, pues él no acabó la idea En el culo Cada vez que falla Le hace una cachetada en el culo ¿No? Donde tal vez acabemos Por el terror La manager nos está hablando Nos está diciendo que ya le cortemos Si, dice que ya le cortemos Que faltan muchos capítulos Y estamos... Ahí está, mira Ahí voy, ahí voy ¡Ah! Bien, nos vemos en el siguiente capítulo De ser obrido Donde tal vez... Tal vez David lo logre o no David lo logre o no Bye Bye Esto ya comienza el capítulo ¡Gracias!